Y con la modificación del acuerdo en el Consejo Municipal de Arauca del impuesto del cobro al alumbrado público bajarán las tarifas. Estratos 1 y 2 no se les cobraría y a los comerciantes bajaría un porcentaje. La Administración Municipal de Arauca buscó otro mecanismo de financiar algunas tarifas del impuesto al alumbrado público para algunos sectores. En la modificación del acuerdo se bajarán las tarifas. La Administración es de puertas abiertas y atendiendo esa petición de la comunidad y nosotros ya previamente nos habíamos dado cuenta que había unos usuarios a los cuales tenía el valor alto y teniendo presente que la situación económica del municipio no es la mejor, muchos comerciantes, sobre todo la parte de los comerciantes, estaban en una tarifa del 10. Esa situación nos conllevó a que buscáramos otros mecanismos de financiarlo porque el hecho de presentar el estatuto en la parte de alumbrado público era porque estaba desfinanciado. Los ingresos que recibimos no alcanzan para sufragar los gastos del suministro de energía y el mantenimiento del mismo y mucho menos para expansión o modernización. Entonces el estudio que se contrató nos dice debemos tener mínimo tanta plata para poder sufragarlo. El secretario de Hacienda Municipal manifestó que la Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado de atención a la Alcaldía por el no pago del alumbrado público. Recordemos que a nosotros la Procuraduría nos llamó la atención de por qué nosotros le estábamos debiendo 1.400 millones de pesos de alumbrado público. En el área no teníamos la plata y entonces eso conllevó a que buscáramos fuentes de financiación. Inicialmente la consultoría conceptó con esas tarifas que actualmente están vigentes, sin embargo en el estudio que se hizo buscamos otra alternativa que fuimos previamente y se la hicimos saber a los concejales. Se hizo el debate con ellos y al día siguiente nos fuimos a la Cámara de Comercio donde la comunidad asistió, planteamos nuestro proyecto, nuestra propuesta y efectivamente fue aceptada por todos. En este momento aspiramos hoy a radicar el proyecto en un llamamiento a Estras para que los concejales le den el debate correspondiente, pero ya tiene el aval de la comunidad y tiene el aval de los concejales. El jefe de las finanzas del municipio de Arauca explicó cómo quedarían las nuevas tarifas del impuesto de alumbrado público. Las tarifas se bajaron ostensiblemente. Antiguamente ¿qué ocurría? Los estratos 1 y 2 no pagaban nada. Ahoritica con el nuevo quedaron pagando, pero la alternativa siguiente es que a los estratos 1 y 2 los primeros 173 kilovatios de consumo el impuesto de alumbrado público es cero. Lo que pase de ahí, lo que supere de ese valor es el 5%, pero los estratos 1 y 2 en ningún momento puede ser superior a 30 mil pesos, o sea se le puso un tope. Ese es un tope que anteriormente por efectos de estratificación hay gente que consumía en el estrato 1 alrededor de 2.400 kilovatios, entonces el valor del alumbrado público era bastante. Al estrato 3 se le dejó el mismo 5% pero con un tope de 35 mil y al estrato 4 el mismo 5% pero con un tope de 40 mil pesos. El funcionario indicó que el comité que participó en la reunión aceptó las propuestas por parte de la alcaldía de Arauca. El comité aceptó la propuesta, los comerciantes estaban pagando el 10%, antiguamente en el 2002 estaban con el 4.67%, ahorita quedaron pagando el 4%. Para ellos es un alivio, un alivio donde la administración contribuye para aliviar en parte la situación económica que ellos están viviendo. La modificación del acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público se modificará en las sesiones extraordinarias convocadas al Consejo Municipal de Arauca en los próximos días. Gracias por ver el video.